Hola 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 muy bien Si ¿Estás listo para tus retos de español? Si claro que si Siempre perfecto Mi español es muy perfecto mas que todo Los mundos Ah si? Español es el numero uno Si Numero uno Siempre Ok Dime Cinco verbas que terminan con ER ER Comer Caminar No Tragabir No Tragabar No Poner Ok Comer Ya dijiste Corter No Corter No Tragabar No Caminar No No ER 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 ¿Hay mas? Comer Escober Escober No Escobar No Comer Caminar Corer 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 Ok te faltan dos Dos mas Cocinar Es con AR Tomer Ya dijiste comer Yo no dije Comer Dijiste correr Poner Comer Estudiar No Estudiar No Entonces Levantar Sentar No Brincar No No Mira ahora estas diciendo mucho pero la siguiente pregunta no la vas a contar ¿Tú quieres entender? No Hoy ¿En serio? En serio Comer tacos Comer tacos Tomar tacos No se toma Poner tacos Poner Dormir No 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 Parecido Nada No Ok como tu eres experto en IR IR Dime cinco verbos que terminan con IR Yo dije IR Por eso dímelos otra vez IR IR Yo dije Dime Otra vez Cinco IR Comer No IR Corrir No Corrir No Caminar No Coragar No Ver No Mira ya ves había otro con IR Ver Poner IR 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 perfecto muy bien ¿Hay más? Claro Estás nervioso Estás nervioso ¿Verdad? ¿Bringir? No ¿Sento? No ¿Deparar? No ¿Sentro acabar? No Es difícil Poner Ok dime Dime tú Ir ¿Verdad? Eso yo dije Venir Dormir Dormir Vivir Vivir Este 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 Echale Porque Yo quiero hacer Tú sientas muy bien Por eso estoy equivocando Por eso me estás diciendo Dime 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 ¿DVD? ¿Eh? ¿DVD? ¿DVD? ¿DVD sabes qué? Sí Ajá Ok Bueno, muchas gracias Adiós amigos Si te gusta por favor no olviden de suscribirse en nuestro canal Adiós amigos Ok Adiós